Encontré Eh... Atención ¿Hay una alarma de un auto que está sonando? Sí A ver, a ver Ah, paró, justamente Por suerte Estas cosas en el piso 12 no pasaron Sí Escuchen esto, por favor Hoy es viernes Atención Tenemos muchas cosas para compartir con vosotros ¿Ustedes recuerdan La historia De Laura La mamá de Victoria Laura, la mamá de Victoria Nos mandó un mail Al programa Como última opción Atención Bueno, pero ¿para qué se los cuento yo si lo podemos escuchar? Esto pasó En malos pensamientos Escuchen esta historia Atención Porque esta historia todavía no terminó Un mail que no queríamos dejar pasar por alto Te escribo para contarte Y agotar los últimos recursos Ahora hay que llamarla Hola Hola Laura Hola, te escucho Lo único que sabemos es que sos Laura Sí Y que tenés Algo para contarnos brevemente Tengo tres hijos Salvador de tres años Después tengo a Juan Manuel Que tiene ocho Y después tenemos a Victoria Que el 2 de agosto Cumple sus 15 años ¿De dónde son? Eh, de Mina Te cuento Ella como toda adolescente Tenía un fanatismo Por un artista En especial Pero que formaba Parte de un grupo ¿Verdad? Como padres Le fuimos dando lo que pudimos Y que esto estuvo a nuestro alcance Pero Como laburantes No podíamos Cumplirle el sueño De conocer a sus artistas Porque no son del Uruguay ¿En qué trabajás? Yo soy maestra Pero desde que nació Juan Eh, no trabajo en ello ¿En qué trabaja tu marido? Mi marido es electricista Por ejemplo Ella quería Eh, un cumpleaños De estos artistas Y le hacíamos la torta Con una foto Las invitaciones Le imprimimos un almohadón Que hasta ahora lo tiene Que hace como Desde los 10 años creo ¿De qué banda estás hablando? Ah, bien Parece que no para nombrar De Ciencio ¿Quién? De Ciencio En época de pandemia Ellos hicieron un show online Y vos sacabas un ticket Como si fueras ahí presencial Pero Lo mirabas online Ellos te mandaban un link Y vos mirabas el show Vía Zoom Era Sí Que fue lo máximo Lo más cercano que ella tuvo A verlos Eh, directo ¿Verdad? Ella los adora Tu sueño conocerlos Y ahora La banda se va a disolver Y está como haciendo Un tour Eh, a nivel mundial O algo así En Ciencio Descubrimos Hace un tiempo Que vienen a Uruguay Y no obstante eso Que vienen el 4 de agosto A dos días de cumplir Y obviamente vos tenés más contactos Que yo Mi marido Y que Que muchas personas Laura ¿Qué es lo que querés, Laura? Lo que sea De acercamientos a ellos Lo que puedas Lo que sea Yo, en realidad Lo que yo quiero Es ver a mi hija feliz Siendo ella feliz Nosotros estamos Yo no puedo Prometer Ni voy a prometer Algo que no puedo cumplir Bueno Bueno Así que Laura Lo único Que puedo decirte es Quisimos que esto No pase desapercibido Bueno Y si te alcanza Una primera fila Para ver el show La tengo Ay, no Eso no ¿Me hablas en serio? Ay, no Es demasiado cerca Si querés Vamos atrás Ay, no Cuando le estoy Todo para creer Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Laura ¿Dónde está tu hija ahora? En el liceo Hola Hola Victoria Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien ¿Sabés quién habla? ¿Quién? Te habla Petinati De malos pensamientos Hola Victoria ¿Sabés con quién estoy en la línea? ¿Con quién? Con alguien que te quiere saludar Hola ¿Cómo estás? Hola, mamá El próximo miércoles cumplís 15 años Sí Cumplo los 15 Contale, mamá ¿Qué hiciste por ella? No le cuentes todo Solo lo que hiciste Ya Viste que Vos me has preguntado muchas veces Si podías ir a ver Ciencio Y te dijimos que no Teníamos como pagarlo Y También Siempre te explicamos que Papá y mamá te da todo Pero que hay cosas que no No están en nuestro alcance Sí Y que yo iba a botar todos los recursos Pero Bueno Lo que se podía Se podía Y lo que no se podía No se podía Le mandé un mail a Petty Y Petty Nos llamó para contarnos Para 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 explicarnos que había recibido Ese mail Pero Me explicó también Que es una banda internacional Que tiene muchas representantes Y que es muy difícil Poder verlo Sí Solo Él Amablemente Le echó mi mail Y nos llamó Para que vos estés enterada Que lo que Te decimos Que agotamos todos los recursos Mamá y papá No es mentira Que sí se recibe el mail Pero está Es difícil Conseguir un contacto Pero por lo menos Saluda del cumpleaños Y ya estás enterada De que En realidad lo hicimos Agotamos todos los recursos Sí ¿Está? Bueno Hicimos todo lo que podíamos Victoria Porque al ser una banda Extranjera Ser una banda Eh Que no No tiene mucha relación Con Uruguay Es muy difícil Para nosotros Acercarte a ellos Yo Yo sé que es muy difícil Y que todo Es casi imposible Pero Más allá de que sea Muy difícil De conseguir Petty La producción Y todos los contactos Que él tiene Consiguieron Que podamos ir al show Más Que puedas tú ir al show No sé si puedan Que puedas ir al show Y Eh Vas a estar en primera fila Para verlos ¿En serio? Para Sí 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 En serio Bueno Muchas gracias No No sé qué decir En serio Gracias Que más vamos a decir Bueno Muchas gracias Petty Y a toda la audiencia Muchas gracias Laura Sí Atención Es la semana Es la semana del cumpleaños De 15 De 15 De tu hija Sí Sí ¿Cómo va a venir sola? No Está toda la familia Invitada Al show Y además Van a quedarse en Montevideo Van a quedarse en Montevideo La noche del show En un hotel Para celebrar el cumpleaños De tu hija Yo soy Ay 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 parece mentira Por Dios Sí En serio Estoy llorando Por Dios Muchas gracias Por Dios Todos Sí Están invitados A celebrar el cumpleaños De tu hija Sí Viendo Cien Cien En Montevideo Atención Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé Como Qué otras palabras Agradecerte Sos Sos un genio Te juro Que todos los días Pensaba y pensaba Y pensaba A medida que se acercaba La fecha Digo Ojalá que me llame Ojalá que me llame Y Y me llamaste Victoria Vas a poder ir a ver A la banda Que siempre quisiste ver Bueno Muchas gracias No sé cómo agradecer Muchas gracias El regalo De ver a la banda Y de poder sacarte una foto Y de poder estar con ellos Ay Ay No, no, no sé No sé qué pensar Te juro que No sé Tranquila, tranquila Tranquila Está gestionado No te hagas ilusiones Pero está gestionado No depende de nosotros Nosotros ya hicimos la gestión Para que puedas sacarte una foto Con la banda Y estar con la banda Bueno, muchas gracias Te mandamos un beso enorme Y feliz cumpleaños Bueno, gracias Laura Tos lo mejor 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 Qué más te digo Sí Bueno Que disfrutes del cumpleaños de 15 de tu hija Sí, muchas gracias seguramente va a ser algo diferente y gracias a ustedes está llegando acá justo el padre y el hermano que vienen de la escuela y también, no lo pueden creer Felicidades Muchas gracias Esta historia la vivimos y nos emocionamos todos llegan desde Minas Laura y Victoria Hola ¿Cómo están? Tomen asiento Feliz cumpleaños Victoria Muchas gracias ¿Cumpliste 15? Sí, ya los cumplí el miércoles ¿Cómo pasaron? Y bastante bien media enchastrada pero da ¿Por qué enchastrada? ¿Se sigue enchastrando a las chicas que cumplen 15 años? De todo me tiraron ¿Qué te tiraron? Harina, polenta, yerba Con el hambre que hay Arroz Junten todo Huevo Esfuma De todo un poco Jabón ¿Les puedo hacer un Instagram vivo? Sí Claro Podemos hacer esto en Instagram Arroba Petinati Uy Momento, momento ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Voy a hacer un vivo en Instagram Claro Sí Laura, buenas tardes ¿Vos me seguís en Instagram? Sí, te sigo ¿Estás segura? Sí ¿Vos Victoria? Yo también Ah, bueno Está bien Bueno Vamos a conectarnos en vivo en Instagram Arroba Petinati Uy Estamos transmitiendo en vivo en Instagram Saluda Laura Hola Hola Victoria ¿Qué tal? Muy bien Bueno, bienvenidas a Malos Pensamientos Bueno, muchas gracias Vinieron de Minas Viven en Minas Sí Bien ¿Llegaron hoy? Sí Qué bueno Hace un rato ¿Y cuándo cumpliste 15 años? El miércoles ¿El miércoles pasado? Sí Feliz cumpleaños Sí Gracias ¿Pasaste bien? Sí Bueno Muy bien Hay 1800 personas mirando esto Ahora 2000 Ahora 2100 Y esto sigue Laura, ¿estás un poco nerviosa? Tensa Estoy Bueno Nerviosa Mira Yo creo que Más difícil Es educar a los niños Vos que sos maestra Así que Explicale a la gente Que recién se contacta Por Instagram Rápidamente Hacemos un resumen Como harías en clase Con tus alumnos Un resumen De por qué estás aquí Bien Mi hija Victoria Es fan de un grupo Que se llama Ciencio Y la banda Y la banda se está Por disolver Ahora están haciendo La última gira Que se llama La última cita Y siempre Ella tenía Tenía la ilusión Para que Que tuviera un acercamiento Ella a la banda Ahora dentro de un ratito No más Y conocerlos a ellos Que desde que tengo Siete u ocho años Los conozco Y los sigo De todos lados Tenés que agradecerle A tu madre Que se animó A escribir un mail Al programa Cuando yo leí El mail Dije Bueno Capaz que si nos Contactamos Con la producción Podemos Hacer algo Y le tenemos Que agradecer A la producción De Ciencio Uruguay Y Chile También Que nos han Regalado Tres entradas Para que vayan En primera fila A ver el show Bueno Muchas gracias No sé De qué forma Agradecerles Porque la verdad Es algo grandioso Algo que Nunca se me imaginó Es como algo Que fue un sueño Desde que Soy muy chica Y desde que Se creó la banda Y todo Es algo Es como Un sueño Es literalmente Un sueño realidad Lo que está pasando Y como que No logro caer todavía Está bien Cuando Cuando saliste al aire Cuando cortaste ¿Qué pasó con vos Laura? Mi primera reacción Fue porque Ella seguía en el liceo Ir al liceo Salí Salí de casa Y venía llegando Justo Mi marido El papá de ella Y el hermano Y le digo Vamos a buscarla A Vitoria al liceo Y me dice Pero yo tengo que seguir trabajando Y Vitoria sigue en clase Fue como una adrenalina Que quería ir caminando El liceo Que quedan como Veinte cuadras Y después me di cuenta Como que Pará Me calmó Él Y ahí esperamos Y después cuando nos encontramos No podíamos creer Y empezaron a llegarnos Mensajes De Amigos Y salieron ustedes En el programa Y En la radio Y en la radio Y lloraban Y Después le reenviamos Cuando tuvimos el programa Le reenviamos a amigos Y a los abuelos Que nos pudieron escucharlo Vos sos maestra Tenés objetivos personales Pero cuando tenés hijos Cuando sos mamá o papá Como que los sueños Y tus objetivos Como que se traspasan A ellos Y verlos felices A ellos Te colman a ti Como padre Como madre Como que a veces Dejas de lado tus sueños Por darle la felicidad A ellos Que se lo merecen Obviamente Esa es la idea Digo Que Que nuestros hijos Sean felices Y acceder a esto Gracias a ustedes Era como Como algo Imposible Y Como ella dice No caemos en la realidad Todavía De que va a suceder Y no solamente Van a ir al show ¿Con quién van a ir al show? Con mamá Y con mi hermano Juan ¿Tu hermano Juan? ¿Qué edad tiene Juan? Ocho años tiene Bien Y vinieron todos Desde Minas ¿No? Vinimos todos Sí Y se están Alojando en el Radisson Además Sí Hermoso Divino Es enorme Es una cosa muy No me da Yo sé que me iba a perder En algún momento Es que Es algo grandioso Es tipo Algo que vos lo veías Desde afuera Y era como algo Inalcanzable Como diciendo Yo creo que nunca Capaz que cuando sea grande En algún momento Pero nunca se me ocurrió Que teniendo ahora 15 años Esté en ese hotel Es como algo también Como que nunca he imaginado Aparte Victoria Plaza Claro Claro Ahora Han venido los cinco Desde Minas Sí Han venido Hoy ya se han alojado En el Radisson Le agradecemos a la gente Del Radisson Muchas gracias Claro Porque aparte De esta gentileza Del hotel Y también La gerencia comercial De la radio Y la radio Ha empujado Para que Ustedes Puedan disfrutar Del show No solamente En el momento Del show Sino que se queden En Montevideo Pasen la noche Y también Celebren en familia ¿Tu marido Se va a quedar Con el más chiquito? Sí Él se queda Con Salvador Sí Se va a quedar En el hotel Y nosotros Vamos a ir Con Juan y Victoria Que también Juan cumpleaños Ahora el martes Así que ya También aprovecha Y ya Ya quedamos Parte de su cumpleaños También ¿Qué te dijeron Tus amigos Del liceo? Y básicamente Fue cuando me llamaste Yo Agarré Y tenía mensaje De papá Me dijo Atendé la llamada Atendé la llamada Y yo normalmente Las llamadas Así estoy en plena clase No atiendo Porque es algo que No Me dice papá Atendé la llamada Y el teléfono me vibraba Y no me No me marcaba la llamada Y entré en los mensajes No Era una desesperación Entré a lo de A lo de los mensajes A lo de las llamadas Y me paré Y estaba al lado De la profesora Le digo ¿Puedo retirarme? De estar llamando Y si me decía que no Igual básicamente Ya estaba casi fuera del salón Y agarré Y me retiré Y después Tuve que ir Al patio Estaba Después En ese momento Cuando me fui al patio Cuando terminé de hablar Y todo Que me contaste todo Yo estaba llorando Y no sabía Si era O que estaba con frío O eran los nervios De tanto que temblaba Era como que temblaba Y salí Mis compañeros Estaban saliendo al intervalo Y me encontré Justamente Con Con mi mejor amigo Y con Mis dos mejores amigas Y había una Que me seguía De la locura De Ciencio Desde cuando era chica Pero le dejó gustar En cierto tiempo Entonces agarramos Y fue como Una sorpresa Me preguntaban Qué pasaba Que no entendían nada Por qué estaba llorando Y era como De tanta la emoción Que no No sabía Cómo decirle Ni explicarle Y agarré Tipo Básicamente Les dije Les expliqué Y fue como Una emoción Que nos vino La emoción A las dos Y después vino Mi otra mejor amiga Y no entendían nada Que qué Qué pasó Que no sé qué Y tal Tipo Me abrazaron Y yo no paraba A llorar No paraba A llorar Tuve que entrar al baño Pasaban compañeras Amigas Y todo eso Y me preguntaban Qué pasaba Y les decían Estás llorando de emoción Es una banda Que la quiere Y todo Y es como Que todo Fue todo muy rápido No llegaba Tipo A pensarlo Y no Como que no caía En la realidad Yo Era como algo Que no podía Todavía No quedaba Bien ¿Cómo fue El día Desde que amaneciste Hoy? Y Básicamente Literalmente Agarré Y puse un despertador Para arreglarme Y Y lo apagué Y me dormí Y me llamó papá Me quería morir No me daban Ni para arreglarme Porque anoche Estuve Sí Lo que pasa Que anoche Estuve esta tarde Era hasta como A las 2 de la mañana Estuve Y Para hacer una cartelera Que Un cartel Ah Hiciste un cartel Sí Está en el auto igual ¿Qué dice el cartel? El cartel dice Christopher Estoy de rojo Porque Christopher En una entrevista Christopher es uno de los Ciencio Sí Ecuatoriano Sí Christopher fue En una de las entrevistas Que estaba hace años Dijo que le llamaba la atención Cuando las mujeres estaban de rojo Entonces yo traje un outfit Para ponerme De que tenga una remera roja Para como llamar por lo menos Una mínima atención Y lograr por lo menos Un que sea que me vea Fue como algo que ¿Vos sabés cuánta gente va a ver En el Antel Arena Hoy a la noche? ¿Cuántas chicas van a estar Vestidas de rojo? Van a estar todas de rojo Y se Todas deben tener El mismo cartel Olvidate No te va a ver Vos lo vas a ver Por suerte de primera fila Vas a disfrutar del show Él no te va a ver No te va a ver Pero bueno Yo siempre digo lo mismo Hay que agradecer Lo que tocó Sí, obviamente Es lo mejor Lo que tocó es Ver el show Desde la primera fila Le agradecemos A la producción En Uruguay Hoy C&CO Última cita Quedan algunas entradas En el Antel Arena Hoy ¿A qué hora es el show? A las 9 A las 9 Bien Pero la fiesta empieza antes ¿Por? Arroba Petinati Uy Y porque El miércoles Fue tu cumpleaños Sí Y hay que seguir celebrándolo Entran los hermanitos Y no solo entran los hermanos Sino que entra el padre Con la torta Sopla Vení, vení Poné Vení, poné acá la torta Poné acá la torta Claro Es la primera vez que celebramos Un cumpleaños de 15 En el programa Recuerdo que en otra oportunidad Logramos Que un Ollente Le Haga El cumpleaños de 15 A su hija Este Encontrando Gracias a la audiencia Un montón De De cosas Y todos colaboraban Acá lo único Que tenés que hacer Es cerrar los ojos Y pedir tres deseos Los deseos no se pueden No se pueden No se pueden decir Hola Diego ¿Cómo te va? Es el padre Diego ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acercate Acercate Ahí el micrófono Bien, te vas a quedar Con el más chiquito Sí, sí Con Salvador Bien, perfecto Bueno Yo te voy a pedir una cosa Viniste Con toda la familia Desde Minas Para que tu hija de 15 Cumpla este sueño inesperado Y Y lo van a celebrar también Juntos en el Radisson Y Y en familia Así que lo que te voy a pedir Es que te lleves a los A los niños Al jardín Que tenemos acá Ahí está Tenemos un jardín Llevátelos acá Ahí está Vamos chicos Juan Vamos Juan 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 Por favor Listo, gracias Bueno ¿Cuál es el Instagram? Arroba Petinati Uy Arroba Petinati Uy es el Instagram Arroba Petinati Uy Bueno Buena suerte Instagram Para Para ustedes Para toda la familia Nos alegra Haberte podido dar Un regalo como este Donde Donde vas a poder ver a tu banda En primera fila Gracias a la gestión Que Que hemos hecho Que la radio ha hecho Para que La producción nos regalara Tres entradas Gracias Victoria Bueno Muchas gracias Gracias a vos Gracias Gracias de corazón Laura Estamos en Instagram Estamos en Instagram Arroba Petinati Uy Se van a quedar entonces hasta mañana Montevideo Sí Hasta mañana Ok Sí Sí Perfecto Listo Gracias Gracias ¿A qué hora es el show? A las nueve ¿Nueve de la noche? Sí Nueve de la noche Pero a mí me dijeron que empieza antes ¿A qué hora? Yo lo vi en En las cosas que subían ellos Que se va como a las nueve Por lo que yo sé No sé Estaremos antes Atención Es probable que entremos antes Tengo un sobre acá ¿Qué dice ese sobre? No sé Yo No me vayas a dejar con la intriga Peti Por favor No sé qué decir Peti Vale Por un meet and greet Por un meet and greet con CNCO Bueno Muchas gracias ¿Vos sabés lo que significa Un meet and greet con CNCO? Por lo que sé Es una foto con ellos Y poder conocerlos Y verlos Verlos lo voy a ver en el show Pero estar A la cara Sí Al lado de ellos Por decirlo así Es un encuentro privado con la banda Yo sola Donde te podés sacar fotos Donde podés charlar con ellos Bueno Muchas gracias No sé qué decir No sé No sé No sé Vas a poder compartir un rato con la banda Bueno Gracias ¿Sabés a qué hora es eso? ¿A qué hora? El show comienza a las nueve Sí Para vos comienza a las cinco de la tarde Bueno Gracias No sé Estoy sin palabras No sé qué decir Muchas gracias ¿A las cinco de la tarde? Sí La banda te va a estar esperando ¿En dónde? A vos Bueno Sí No sé qué decir Estoy sin palabras No No sé cómo reaccionar Christopher El que vos querías que te vea Sí Te va a ver personalmente A vos sola Bueno Gracias Gracias Muchas gracias Sin cartel Bueno Gracias Gracias Muchas gracias No sé qué decir En serio No sé cómo agradecerle Es algo que fue un sueño Y ahora se está volviendo Se está volviendo realidad Y gracias a ustedes A todos ustedes Y a mi madre Y a Y a mis padres Y a Toda la producción Y todo Muchas gracias Laura Gracias como siempre ¿Sabés qué hora es? No Ni idea Son las 15.51 En una hora y diez Atención Vas a estar abrazando a Christopher No, no No sé qué pensar En serio No, no No, no No puedo No sé No sé Bueno Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Perdón por No puedo decir nada más No No sé qué decir Estoy sin palabras Sin palabras En serio Muchas gracias A las cinco de la tarde Sí ¿Está bien ese outfit? Sí Sí, está bien Está bien No importa que no pueda rojo Pero igual el blanco Bueno, no importa Lo voy a ver igual Es más Vas a ir con tu madre Hay un remis abajo Esperándolos Bueno Van a ir en un remis Ok Especialmente ustedes Para ver a la banda En un lugar oculto Porque será las cinco de la tarde Donde no vamos a poder revelarlo Ok Y vas a estar vos con ellos Bueno Muchas gracias Gracias, gracias 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 No sé qué más decir No te olvides de contarles Que cumpliste 15 años el miércoles Sí Y que esto fue un regalo Bueno Muchas gracias Un regalo Sí Mandale saludos a Christopher De parte mía Bueno Le digo sí Le mando saludos ¿A Christopher? ¿Estás escuchando? ¿Quién me va a dar los saludos? Ay, no, no No sé qué pensar No sé, no sé, no sé No sé Quedé en blanco En blanco quedé Bueno, te pido muchas gracias Te pido muchas gracias Te digo Bueno, claro Es difícil dejarme sin palabras Sí, mirá que yo hablo mucho Para dejarme sin palabras Es muy difícil Y las personas que me conocen Saben lo que hablo Un mes atrás No tenías entradas Y no tenías La posibilidad De venir a ver a la banda Que vos Siempre quisiste ver Yo hablé con mamá Justo ese mismo día El viernes de mañana Fue A eso antes de irme al liceo Antes de comer Y le dije Justito había visto Y me acordé del show de vuelta Y le digo Mamá ¿Qué cosa puedo hacer? ¿O qué puedo ver? Para lograr Verlos aunque sea Ir hasta el aeropuerto A pedirle a papá Si me podía llevar Hasta el aeropuerto Por lo menos Verlos de lejos Pero en persona Que no es lo mismo Que verlo en un videoclip O verlo en otras cosas así En una foto O en algo Que no es exactamente lo mismo Y mamá me dijo Que no sabía Y yo empecé a buscar Cuentas fandom de ellos Para ver Si podía encontrarme Y no pude contactarme Con ninguna Porque no me dejaba Mandarles mensajes Y tal Y al ir al liceo Dejé un rato Y pensaba Después de ir al liceo Seguir buscando Alguna cuenta O algo de eso Para poder contactarme Y ver qué era Y tal No me dio ni tiempo Para hablar con ellos Que ya me llamaste tú Lo de las entradas Y todo Hace como 10 días Estábamos mirando No sé si fue en TikTok O en Instagram Y me apareció un video Que ellos estaban en la playa Y había una paloma Y Christopher se ponía A jugar con pan O no sé Que era en la boca Y la paloma Le sacaba Del pan de la boca Higiénico Y yo se lo reenvié a ella Digo mirá Y me pone ella Qué envidia esa paloma Qué paloma En una hora Vas a estar Abrazándote Con tu banda preferida Bueno Muchas gracias Muchas gracias Este es el regalo De malos pensamientos Para vos Bueno Muchas gracias Muchas gracias No sé qué decir todavía No sé La verdad Que quedé Sin palabras Cuando vayas Vas a estar con la banda Después volvés Y contás Bueno Si tú quieres Si tú quieres Luego vamos a hablar con vos Bueno Gracias Victoria Bueno Muchas gracias Que disfrutes de tus regalos Bueno Gracias Mira Petit Te trajimos un pequeño presente Para ti Para la producción Sí Es algo Para la merienda Sí Es algo Es algo De allá de Minas De Minas Los alfajores Que son los famosos alfajores De Minas Claro Que es como algo Que representa Minas Obvio Y está algo Es algo pequeño Comparado con lo que vos me diste No es pequeño Para mí esto La comida es oro Un poco Algo de nuestros trabajos también Para que lo sortees Con la producción Bueno Muchas gracias 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 por venir Gracias por esto Y gracias por Por disfrutar De esto que se viene Bueno Muchas gracias Todo vuelve Hacer el bien Vuelve Sin dudas Pausa Pausa Ya volvemos Al 094 282 802 Es viernes Y mi cuerpo Necesita Es viernes Y mi cuerpo Necesita Seguí la frase Manos ya Manos ya Al 1019 El empujón Al 1019 Se viene la palabra Clave ahora Luego de la pausa Clave Al 1017 Genial Pará 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 Genial Pará Tenemos pantalla De malos pensamientos Pará Esto es genial Vamos a sacar una foto Ahora con esto Arte en pantalla ¿Pues tenés Instagram? Sí ¿Cuál es el Instagram? DIL Arte en pantalla Pará Pará DIL Arte en pantalla DIL Arte en pantalla Es el anticipo del empujón Me encantó esta pantalla De malos pensamientos Yo le regalé un libro Ay qué bueno Bueno Capaz que no era para mí Lo vamos a leer Es para sortear en minas Pausa Ya volvemos Hay cabeza de explotar Siento la radio Y en las esquinas En bares y en oficinas Se escucha en todo el país Yo sé las tardes más felices La radio hace reír Te cura cicatrices Que alegra tu vivir Ahora con Oca